Aum Durante nueve noches, la verdad directamente son las nueve noches de Durga, hacemos celebraciones y esa fuerza, con rezos, invocamos esa fuerza y pedimos por la eliminación de cada uno. Dicen también, cuando uno hace, esa celebración de Navaratri es una muy buena contribución a la armonía del mundo. Es una excelente práctica para evitar o para calmar, por ejemplo, disórdenes en el mundo, cuando hay guerras, esas cosas. El Navaratri es muy potente. Si uno reza en esto, entra por la paz del mundo, es excelente. Por ejemplo, hace poquito había un pequeño terremotico acá. Entonces, cuando hacemos Navaratri y rezamos por la inmunación, la misma madre también genera armonía en su creación. Es la madre de la creación. Entonces, bien, vamos a compartir. Entonces, ya sabemos que el Navaratri es un viaje hacia la perfección y ya voy a hacer un anuncio, que algunos ya saben, en la web ya está. Swami Prima Nanda viene, que es un Swami muy lindo, amoroso, muy bacti, es muy devocional, es muy de canto. Le encanta cantar hinos. Uno estuvo en Trandrafe y pasa por su cabaña, siempre se puede escuchar algún himno. Le encanta todo eso. Y realmente, él nos inició entonces el tema de los Puyas. Hace algunos años, él fue el primer Swami que vino acá, y nos enseñó realmente cómo hacer Puyas en forma de ese Navaratri. Y cómo hacer Navaratri realmente. Cómo hacerlo. Entonces, él viene y nos va acompañando durante esos días. Y hemos cambiado un poquito el plan. El plan ahora es que vamos a estar primero en Medellín. Él llega el 30 de septiembre. El 29 llega realmente, pero lo dejamos tranquilo el primer día. Y el 30, que es un día mes, va a lanzarse en el Apan Yoga por la mañana. Por la noche vamos a estar poniendo el Aurelis acá, una conferencia sobre poder de mantras y rituales. El día mes 30 de septiembre. El 1 de octubre vamos a tener un retiro de Bacti Yoga en la casa, en la sede del poblado, todo un día. El tema ahí es también el poder de mantras y amor divino. Y mantras, himnos. Entre temas de yoga, mantras y amor divino. Amor puro, como es un plan, amor puro. Para que quepa en él. Antes era divino, entonces no me... Me conviene la web, entonces... Confieso, pero es lo mismo. Amor puro es amor divino. Entonces, aquí hemos hecho el retiro. Ahí tenemos grupos limitados. Entonces, avispense. Inscríbanse ya. Vale demasiado la pena. Yo personalmente me voy a pegar a todo. Es muy fácil porque vivo en esa casa donde va a ser chavos. Pero yo me sugiero lo mismo. Y la casa es de todo, sí. Obviamente puede que suave en algún momento y dices, no, no quiero llamar a mi mamá columbianos intensos. Pero el punto es que a veces la vida va a decir, no, un poco de silencio, es un poco de recoger. Es importante ver, pero en general la casa va a estar abierto. Y el domingo, 2 de octubre, famoso día por... Por Gandhi. Por Gandhi. Por el complejo de Gandhi. No voy a utilizar. Sí, vamos a tener un día de yoga en el Jardín Botánico. Y también alguien me contó que hay una cosa votación. Es muy importante hoy. Pero el punto es que el cumpleaños de Gandhi y vamos a estar ahí como siempre en el Jardín Botánico. Vamos a hacer una clase. Tiene una clase con Samiprem, una clase maestra. Cómo incorporar el mantra en la práctica del Hatha Yoga. Y luego una conferencia sobre el poder de la no violencia. Y luego un gritar de fuego con la paz. Y por la noche en el poblado, el segundo puya de la Manta Divina. Y así cada día de las cosas, varias conferencias, clases especiales. El jueves vamos con él para San Rafael. El viernes arranca un retiro de viernes, primero a domingo. También el Bhakti Yoga, himnos, mantras con él. También, inscríbanse, acompáñennos. Es muy especial ese momento para hacer esas prácticas. Y tened en cuenta que ahí vamos a inaugurar la construcción del Ashram. Vamos a invocar la misión. Esta es la misma madre tierra. Con Samiprem Mananda y nuestro arquitecto Miguel Mesa, que es un sacerdote del taoísmo. Que van a hacer cada uno un ritual a la madre tierra. Para que todo ese proyecto sea benéfico. Y invocar la fuerza de la madre divina. Y un detalle más. El sacerdote de Bahamas, simultáneamente, Krishna Budi también prometió. Samiprem Mananda, mi hijo, que va a hacer un ritual desde ahí a distancia para ese proyecto. Y también Krishna Budi contó, cuando yo hablé con él, y tenemos que definir que es como la deidad principal, o el aspecto más importante, o más resaltado, en la tierra prometida, el hijo es la madre divina. Entonces, me he hecho, Navaratri, con Samiprem Mananda, madre divina es la deidad, la tierra prometida. Rituales por todos lados. Hasta en África me han dicho que van a hacer algo. Entonces, vamos a estar súper bendecidos. Ojo, ojó, móntense en ese tren. Muy importante. Cualquier otra cosa que tienen, cancelen. Y hay que serlo, que el cinema existe, al principio a fin.